La final entonces. Lo decíamos, un gran duelo de Vicky Woodward y que volvió en las pistas luego de ser mamá. Y Flor Lamboglia, la partida que es válida. Imprime velocidad Vicky, lo propio Flor Lamboglia para ingresar a la recta. Le ventaja allí de Flor Lamboglia, ataca Vicky Woodward. Se nos viene el gran desenlace. Ahora saca diferencia, Woodward arremete en el final. Lamboglia, Flor, Flor, Lamboglia, Flor, 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 Flor. Campeona, 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 Flor Lamboglia. Vicky Woodward se queda con la medalla plateada y Cami Rofo con el bronce. Lamboglia, Woodward y Rofo. El podio de estos 200 metros femeninos. Una hermosa carrera que nos han regalado. Lo esperábamos también, ¿no? Ese brillante mano a mano entre ambas 23.87. 23.87 el extraoficial. Bueno, decíamos que hoy la pista iba a ser de las mujeres y vos y Vicky nos dieron una final épica en estos 200 metros. Sí, nada, feliz. La verdad que cerré creo que con mi mejor marca. No sé el viento. Pero bien, estamos bien. Estoy feliz. ¿Sirve seguir sumando medallas? ¿Sirve seguir sumando primeros puestos en los campeonatos nacionales? ¿O te aburrís en algún momento de eso? No, jamás me voy a aburrir. Nada, es una cuestión de pasión, de todo lo que trabajamos. Porque no es solo ir a entrenar y todo. Hay también una cuestión mental que agota también un poco. Pero la verdad que me divierte mucho la incertidumbre de decir, bueno, puede pasar cualquier cosa, como en la final de 100. Pero nada, siempre con la seguridad que tienen ellas también la tengo yo. Eso es así. Y con la cuestión de sumar puntos, en títulos también me suma puntos. Este es el torneo que más puntos nos da. Entonces, también suma mucho para el Mundial y para Panamericano. ¿Cómo fue la estrategia de la carrera? ¿Podías armarla previamente? ¿O era correr de acuerdo a cómo se estaban dando las cosas? No me acuerdo de la carrera. Me pasó lo mismo con el 100, ciega. No, no me acuerdo. O sea, era, bueno, correr la curva y ver la recta como estaba. Pero no, no me acuerdo. No me acuerdo de la carrera. Estoy en la nada, no lo sé. Después la veré con ustedes. Exactamente. Eso te iba a decir. Por suerte tenés las imágenes de Deporte B para poder vivirla una y todas las veces que quieras. Así que no, la verdad que me queda nada más palabras de agradecimiento a todos. A mi familia y sobre todo dedicarle este torneo a mi entrenador, a Javi, que también es mi pareja. Como todos sabrán. Y la verdad que también atrás mío hay un cuerpo médico, un cuerpo de gente que apoya y que hace que siempre esté sostenida. Así que para todos ellos también es esto. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Lurita.